Nadie es perfecto, para que vengas tú y digas que tú eres una reina, tú no eres reina nada, déjese de eso. Por eso tuvimos que terminar, porque toda mi familia se enteró que yo estaba con él, y él era escondido, porque tenía un motor. Debes besarme. Es obligado. Guau, Dios mío. Nosotros no quisimos nada, es mentira, nunca nada. Es boci de todo así, áme de... échame cera caliente, pila de baile. Bienvenidos a Descanso, gente. Hoy tenemos, verdad o yo, de Eds, no me gusta. A ver si quieren, todavía. No. ¿Alguien de tu entorno te recomendó alguna vez terminar conmigo? Todo el mundo. ¿Quién? Todo el mundo. ¿Quién? Tengo que... mi mejor amiga. Específicame aquí. Mi mejor amiga. Mi mejor amiga. Y mi abuela, y mi papá, y todo el mundo. Así es que eso, luego te... te brincan y te saltan, y para atrás te dan una puñalada. Y a ti, y a ti, que cuando me conocí, lo primero que hizo, que, by the way, su mamá trabajaba en mi colegio, así porque él me conoció. Y lo primero que hizo fue preguntarle a su mamá si yo era... que como yo era. Sí. Todos tus amigos, que son unos haters, pues después tiramos. Gracias por participar. No, yo dije... En tu entorno, no en el mío. Ah. Ay. Coño. Ay. ¿Qué tal? Sí, en mi entorno sí, en verdad. La pila, gente, decían que tú jodías pila, que tú eras un tóxico, lo que ya sabemos, pero... En verdad, en el mío no. En el mío no me importaba. Pero ella estaba bajando del entorno tuyo, tú no está como... No, no todo tú. Ella estaba bajando de mi entorno. O de un personal, pero en verdad, el mío era pila tranquilo, no decía nada. Así que a ti, ¿quién te dijo que termináramos? En verdad, nadie. No, nadie, en verdad. La muchacha era buena. Espera, yo soy mal. Había rumores, pero yo no me lloró de eso. ¿Había rumores? Sí. Había rumores. De que era mala. Mala. Porque en esa escuela, tiene una mala fama... En ese colegio, perdón. Tiene una mala fama de que todas las mujeres son c******, porque hay tantos c****** que quedan en el barrio. Califícame en el sexo del 1 al 10. Uy. Wow. ¿Qué? Fue con la primera persona que lo hice, entonces. Álvaro, Rodrigo. En su momento, era bien 10, 9. ¿Y ahora qué? ¿Un 9? No lo hemos hecho. No, yo estoy seco, mi hermano. Yo estoy seco. ¿Sabes qué? ¿Le rato yo? ¿Cómo así? ¿Cómo en verde es un 7? Bueno, para tu primera vez, ¿está bien un 7? Exacto. El que cae a otorga. El que cae a otorga. Loco, pero tú sí es una mierda. Yo estoy bebiendo para no decir lo malo. No, tú no vas a otorga. Es pa' ir. ¡Amaná! De prenderá, ¿no? Estoy bebiendo para ayudarte y te quejas. Ahora, ¿tú quieres que hable? Dale, tú puedes hablar, menudo. El loco la tiene, como quiera que sea. Y eso que fue el jodido que te dio. Imagínate, bueno. Ay, eso bajó como caliente, tía. No, imagina, en verdad, es el 1 al 10. ¿Qué te digo, manito? Vamos a ayudarla. Vamos a darle un 4.5. Si él me hubiera estado dando un 4.5 otra vez, no me estuviera llamando todavía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bárbaro. Tú sabes que uno tiene que hacer sus excepciones cuando... Para el 4.5. ¿Cuál era mi posición favorita? Ninguna. El golpe de la perra. Ninguna. El golpe de la perra. Hablen claro. No, yo no sé, menuda. ¿Qué le pasa, menuda? Nunca nada. Oye, hermanito, llévate de... El boss y de todo así. Háme de... Échame cera caliente y fila de vaina. Llévate de fin. Llévate de fin. Cállate, ya. Es hablador, loco. Llé, lé, lé, lé. Lo peor que ella me pudo hacer, o que me hizo, fue que Dike iba para su casa, pero el Uber decía que iba para Boca Chica a las 4 de la mañana. Qué maldita loca del diablo anda para Boca Chica a las 4 de la mañana. Qué loco que yo te dije a ti que yo se lo puse una amiga, pero desde ese día se le metió un chico. Qué maldita amiga vive para Boca Chica a las 4 de la mañana. Ya que se quede una barna por ahí, ¿por qué qué? El diablo. Cuando me llamaste y me dijiste, ah, mira, voy a volver con la mamá del niño. ¿Sabe qué son cosas que suceden? Es difícil me la pusiste. Eso tampoco es así. Señores, ustedes tienen que entender que hay una criatura de por medio, uno sabe Dike Dike aferrado, Dike a su familia y vaina, pero... Pero ahora yo lo veo, el niño, y ahí está la criatura de por medio. Y te dice mamá y de todo, pero ¿qué puede ser? Dija, esa mujer me va a matar. ¿Y ella tiene que ver con eso? Está bien, ya. Ella no fue sola que lo dice. Ya, ya, ya. Me toca a mí igual. A mí me atracaron, como que en ese tiempo de que... Ya, esto está buena mierda. Me atracaron y yo como que, verdad, como que me quedé medio loca, en verdad. Y yo me voy de mi casa y yo estoy caminando así, non-stop, que yo no sé para dónde que yo estoy yendo. Y le digo loco, en verdad, yo estoy perdida y me dice... Y yo le llamo a un mujer que yo no voy a gastar todos mis minutos en ti. ¿Quién? A mí me quedé en la calle. Literal. Yo estaba perdida. No, no, a la vez esa. Yo estaba de vacuna. Tú, literalmente, te apareciste en el hospital. Si tú no te cuentas y yo llegué para allá. Después de esos días que mi mamá estaba aquí, que toda mi familia se estaba preguntando de dónde yo estaba. ¿Aceptarías que seamos amigos con derechos? No. No, somos muy... Me la llamo bien como pan, así que no hay que dañarlo. No hay que dañarlo. No hay que dañarlo. No. Más de... A lo pasado, pasado. No me interesa. Qué maldito hablador. No me interesa. Qué hablador tú eres. Tú sabes. No, el que sabe eres tú. Nada. Bueno, tú sabes cómo, en verdad. Si dicen, di que guau, 100 millones así de dólares y tienen que compartir su vida. Yo hasta lo amo, lo adoro. A mí mismo el mundo entero es muy diverso. Pero di que por voluntad propia no hay forma. Nada. Wow. ¿Sentiste algún mal olor y lo callaste para no hacerme sentir mal? No, era lo que usaba Victoria's Secret de 2.990. Ese olor es... Yo nunca usaba Victoria's Secret de 2.990. ¿En él? No, me lo he siempre olí a Pilar Rico. A jabón bueno, no a perfumes, pero sí olí a Pilar Rico. De los verdecitos gringos que traen, esa gente. ¡Ay! ¡Llévate de mí! 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 Menciona mi fantasía sexual o fetiche más loco. ¿El tigre no eres como un avión? Una cosa así. Exacto. Un avión privado. ¡El tigre! No, pero es porque me gusta la aviación. Está estudiando para pilotos y también el tren le deja que el avión se caiga normal y dice eso. No, porque... Porque no. Él tiene complejo de chocar. Tiene piloto automático. Dale. ¿Y la mía? Yo no sé, yo no me acuerdo esa vaina. ¿Cómo yo me voy a quedar? Yo como tú no sé cuál es la... Por eso no funcionó la relación. No, no, no. Por eso no funcionó. Yo espero que ya que tú te tomaste el tiempo de ver el video, dale like, ¿tú sabes? Y que dale like, dale click. Que usted esté gustando el video en bacanería, ¿tú sabes? Mira, sentame en la boca ya. Sentame en lo de este tipo. No fue fácil. Así que por favor, dame aunque sea un like, ¿tú sabes? ¿Has encontrado a alguien que te dé mejor sexo que yo? Como dije, a su espalda de preguntas atrás, estoy seco. Entonces, no tengo respuesta para esa pregunta. ¿Sigo seco? Sí. Sigo seco. No, yo sé. Es lo que quiere... No, real, real, real. No, 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 real, real. En verdad, yo estoy... Seco, en verdad. Estudio, trabajo y eso es lo que es. Está tranquilo. Exacto, estoy tranquilo en mí. ¿Cuánto es para mí? Es solo un abate. Ajá. En mi caso, en esta pregunta que tenemos ahora, realmente no ha pasado una por el momento. Por el momento no ha llegado una mejor que él. En ciertas cosas, pero no ha llegado. Ahí te hablas reales. ¿La 4.5? La 4.5. La 4.5. La 4.5. Me imagino que las otras son 0.2. La 4.5. La 4.5. La 5.5. Lo pono. La 4.5. La 5.5. Guau. Pero miralo. Pono, cuando tú le dices algo así. Que sí, lo pono. Guau. ¿Por qué terminó nuestra relación? Por varios factores, tú privabas en el más serio y te encantaban unos golos con mujeres, no me daba el primer lugar, siempre estaba jugando, yo no sé si era que él veía a OnlyFans, yo no sé si era que se metía a Omigra ve a pie, pero él siempre estaba jugando. Yo tengo un primo que hizo algo pila de charro con su mujer, pila de mar, lo cual yo no tenía nada que ver, yo era su mejor amiga, y... Cuando ella se enteró de que él, ella, no sé, él le dio para mí, y yo en mi casa dije, no, que el novio de tus motoritas, un motoconcho, que se yo qué, que tú eres una sucia, que se yo qué, y nada, y por eso tuvimos que terminar, porque toda mi familia se enteró que yo estaba con él, y él era escondido, porque tenía un motor. ¿Y él era un sucio? ¿Él? Sí. En ese tiempo para mí, ¿no? Porque yo estaba enamorada de él. Lo que pasó fue lo siguiente, no toleran que el del motor, normal, ¿verdad? Porque soy como denigrante aquí, normal. Estuviera con ella, la hiciera sentir bien, la hiciera sentir una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo otros no han podido hacerlo? Diabola, Dios. Con excepción de mi maldito novio que tengo ahora, coño. ¿Qué tal aquí el mío, Laura? Ahora. Adiós. ¿Y por qué ella lo maldice? Si es tan bueno que lo dice. Porque tú eres más malditazo todavía. Yo no soy maldito, no. Soy una bendición del señor. Pero yo, yo por lo menos, hey, yo por lo menos demostraba mi estrés. Ella es lo que se quedaba callada. Y al final venía, dije, cuando se acumulaba todo, pá, echármelo de ahí. Tú me lo vas diciendo de inmune, ¿no? Ella hacía un punto en que era boring. No, pero es que... No, espérate, que decimos eso acá. Era aburrido, no hacíamos de nada. Lo mismo tú lo dices. No salíamos, no íbamos y quedábamos para la playa, no hacíamos de nada. Yo estaba aburrido de eso. Tú no le diste la oportunidad de mejorar. Claro que sí. No, no, no. Pero tú le decías que había un fallo en esa relación y yo de ocho. Ella agarraba, está bien, porque... Dios, falsa ya. Uno es humano. Uno es humano y nadie es perfecto. Para que venga tú y diga que tú eres una reina. Tú no eres reina de nada, déjese de eso. Si usted hacía algo más... ¿Quién me hace regalo todavía? ¿Quién me hace regalo? Yo te hago regalo a ti. Cállate, mía. ¿Y tú si me hacía un mismo? Si tú, bueno. Si tú tenías una queja o te quejabas de algo, tú me lo podías decir en el momento. No venga a decir que es como la... Yo te lo digo de una vez. Yo te lo decía de una vez, pá, mira, eso me molesta, normal. Dios, sufre. Claro, mi forma en esos tiempos yo me he dado cuenta, obviamente, que yo lo hacía mal. Mi forma de desarrollarme no era la mejor. Claro. Ella iba a cambiar eso. Pero ella quería que yo cambiara de día a noche. Y como me dormí, ¡guau! Nuevo soy. No. ¿Qué consejo le dirías a mi actual o a mi próxima pareja? O a mi novia en este caso. En macanería, manito. Real en macanería. Ella es buena, cuídela, manito. No comete el error que yo cometí. Ey. Y a veces de millar, te lo estoy diciendo fuera de los bandidos y de los malos. Es buena. En el fondo, muy en el fondo, pero es buena. Cuídela, manito. En verdad, a lo mejor si tienes un macito, porque tú no comienzas a Mandalay Location, Mandalay 360, con quien tú estás, que no tengas amigos, ¿eh? No puedes tener amigos varones, que los amigos varones todos te lo quieren a todos. No, eso eran pensamientos antiguos. Sí, claro. Ya uno creció. Ay. Uno creció, claro. En verdad eso. Y que te des cariño, que tú eres bueno, en verdad. Pero, sí. Ah, y para cualquier pareja que ella va a tener, pídela en su espacio personal. Porque no te va a dejar tranquila. Pero después ella está bien. Yo. Eh, a su pareja que él tenga. A las. A las que venga ahora. Bueno, yo te recomiendo que fuera un chinchín más, porque él todavía está en mí. ¿Quién fue más celoso tú, loco? En verdad. ¿Y tú más celosa con todo? Con el aire, con la pared. No, más celosa era ella. ¿Quién era? Con cualquier vainita. Yo no hacía nada normalmente. Sigue, sigue. Supuestamente me tenía celos porque tenía una mejor amiga que está casada y no está en el país. Y el casado no pega con él. Y no está en el país. No pega con él. Pero no está en el país. ¿Tú fuiste a Nueva York? ¿Dónde ella vive? Ella no vive en Nueva York. ¿Y qué tú quieres que me quede por vaina? Yo tengo familia ella. Ok, lo muy importante de todo. ¿Quién tenía Life Street 60? ¿Y quién peleaba cuando yo lo apagaba porque yo salía y no lo quería tener presión? ¿Pero quién paraba en la calle? Yo, pero eso no tiene que ver. Ah, bueno. ¿Quién paraba en discoteca donde sabes, donde los tigres van, es a mangar? Pero eso no tiene que ver. ¿Tú o yo? ¿Pero quién? ¿Tú o yo? Ya, pues entonces. ¿Tú te ponías en situaciones malas? Yo no hacía nada. Yo, este tipo es un maldito jablador. Yo no soy jablador. Un jabladorazo, un jabladorazazazazazazazo. Vuelvo y reitero, yo digo mentiras, pero no soy jablador. Y sí, ella era más celosa que yo. Al cien por cien. Pero yo nunca te hacía el show, yo era más celosa, pero yo no te hacía el mujer. ¿Quién es más celosa? Y cada vez que hacía, dije una vainita, era malo. Fui para la casa de una urbana, me encontré de sorpresa, con un trozo de mujeres. Me dijeron, somos yo y dos tigres. Me dijeron, oye, no, en realidad, no, en realidad, me dijeron, ven, somos yo y dos panas míos. Yo llegué esperando que eran yo y los dos panas míos. Sin querer. Y ya que están los tigres. Normal. No, pero realmente, ella es más celosa, ella es más celosa, pues. Cuenta algo sexual que no hiciste conmigo, pero sí con alguien más. Lo mismo. Él no atacó a nadie más. Con nadie más, exacto. O sea, no es c***o, pero sí han pasado otras cosas. Loco, pero no lo digas, loco. Sí han pasado otras cosas, pero ya, o sea, no, nada es fuera de lo normal. Tú mirabas a los ojos a las otras mujeres y así. Nada es fuera de lo normal, en verdad. De todo, todo lo rico. Lo hice con mi novio ahora. Ey, ey, ey. ¡Vamos! 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 Bueno, duré más de 30 minutos. Bien. ¡Wow! Normal. ¿Cómo era yo cuando me molestaba? Bueno. Oh, eso irritaba el sacario, en verdad. Tú nada más paraba discutiendo. Nada más discutiendo, paraba. Pero... ¿Y tú? ¿Por qué yo me molestaba? Bueno, uno ponía su huevo, pero... ¿Su huevo? Tú ponía el cartón. Tú ponía el cartón. Uno no podía estar tranquilo. Uno no podía estar tranquilo. Jugaba, era malo. Estaba durmiendo, era malo. Casi nos callábamos. Yo no le importaba. Imagínate, cuando uno está bueno, uno puede aportar mucho. Normal. ¿Y ahora quién te mueve la tuya? Tira la moneda para arriba, a ver quién cae. YouTube. Me estaba bañando, era malo. Loco, si estamos juntos, yo tengo que hacer tu vida entera, tu universo, tu mundo. Sí. Tu constelación estelar. Me gusta la paz. ¿Tú me entiendes? Hay espacios, personajes. No entiendo. Sí, cuando yo me desaparecía en la calle, tú no decía eso. Es que no lo mismo. No lo mismo. Yo paro en mi casa. Eso era una bloqueadera. Que no, que a mí no me hable. Tú la llamabas a 70, llamabas y de las 70 te respondía una, ¿verdad? Y era para decir que a mí no me hable. Y se arrababa de nuevo y me volvía a bloquear. Normal. Eso era así. Debes besarme. Es obligado. Dios mío. Nunca parará. Pero es obligatoriamente obligado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dije que como si me tuvieran los puntos de mi mamá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y echamos la culpa a nosotros. Exacto. Oh, qué cringe, yo. Nada. Loco, los 100 tigres que me tiran ahí mismo ya. Un send message. No, porque eso es un pequeño. Eso te hace más interesante. Exacto. Exacto. No, fácilmente si lo m***ían ya saben quién fue. Ay, mi madre. Óyeme. Mira, si te gusta alguien que te vas a dar a tu vida entera. Diablo. Normal. Ah, pues no se m***. Bueno. Le gusta j***. Eso lo decías tú cuando yo... Ay. 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 Ay.